hola a todos chicos y chicas aquí al bienvenidos otra vez más al canal y bienvenidos otra vez a amnesia de dar de zen gente realmente que quiero decir una cosa primero este creo que ya va a ser el capítulo final de red de amnesia o el este debe ser el capítulo el último capítulo o el penúltimo capítulo y si ya también por ahí está se está escuchando a la bestia del agua gente quiero deciros una cosa realmente pido mil disculpas si es que no os gustó la serie yo estoy tratando de hacer todo lo posible para que sea divertido realmente que como no es un juego actual es un juego viejito quizás a muchos nos guste o nos guste como juegue pero estoy haciendo esto de la mejor manera vale así que para las personas que si os gusta la serie os pido por favor mucho mucho apoyo porque realmente que me esfuerzo mucho para hacer estos vídeos pero mucho vale por aquí no se puede ir ok gente vamos a me quedé sin sí y es que era hoy que es que la asquerosidad me quedé sin yes pero y ahora no sé para dónde de hoy se supone que nosotros habíamos venido de acá no creo creo no sé ahorita vosotros capaz que no no podréis ver nada yo tampoco veo nada gente yo tampoco veo nada pero tenemos por lo menos 10 quiero porque es que en serio no se ve nada chico por favor dime que puedo en serio me estoy agobiando mucho en esta parte solamente quiero 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 ver por dónde vine o vine de parte que ni siquiera sé por dónde a dónde baje creo que bajamos a la zona de agripa no ok un momento gente estoy yendo en dirección contraria vale vale ya ya me ubique donde estoy ya sé dónde estoy esto lo puedo mover me gustaría poder moverlo porque esto interrumpe demasiado ok no se puede corre antes de que esa cosa te pegue a ver vamos a ir por a por acá quiero intentar una cosa chicos pero es que no veo nada no se ve nada vale yo inicié por aquí para que inicié por aquí será que hay aceite por algún lado porque en serio me gustaría tener un poco de aceite bueno no importa a por cierto no no le puse el cronómetro vale ahora sí perdón gente que estoy un poquito con la alergia ya me compré el día o el día de hoy hace un par hace media hora me compré una cebolla para 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 mí me alergia espero que funcione ok gente esto vengo una guía lastimosamente no quería verlo pero voy a hacer lo siguiente que voy a hacer voy a subir esto si es que lo estamos subiendo claro perdón ahí lo bajé a ver vale que vamos a hacer lo que vamos a hacer va a ser esto vamos a colocar esto aquí muy bien y ahora no sé qué va a pasar simplemente vi que en la guía decía que lo que lo tenemos que poner ahí y ya no lo puedo mover vale ahora lo bajamos qué he hecho tío espero que no venga el bicho acá arriba vale lo dejó no 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 lo tires no lo tires creo que eso se puede coger creo que eso se puede coger pero tío súbelo cógelo 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 restos agarrados vale vale no sé para qué servirá pero debe ser para algo importante ok estamos en la otra puerta creo yo que estamos en la otra puerta de la de la sala principal donde estaban las palancas y esta es la sala principal de antes creo que acá estaban las palancas en una de estas esta puerta era la que estaba cerrada y ah esta no sé qué hacía esta ya está por esta tampoco se puede ir déjame ver si estoy herido una herida sangrando bastante ok estamos bien vamos a ponernos a tope todo está bien muy bien aquí ya tengo no me di cuenta gente vale ahora sí estamos hablando un poquito mejor que no me agarre la cosa asquerosa de satanás y ahora sí ahora sí podemos bajar por acá no ahorita sí quiero yesqueros que creo que no no sí tengo tengo 11 yesqueros lo que no tengo es dónde poner los yesqueros uy que esquito no que me mata qué haces hombre por qué te vas por ahí yo te mandé por otro lado uff menudo asco eh salta que no quiero que me agarren esas cosas salta hombre salta quiero ver si es que hay algo nuevo corre 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 eso ya eso de ley que me va a reventar en toda la cara o no ok por aquí creo que salió un bicho tío tío por qué no puedes andar quita que te quites tío gracias perdón es que me estreso por boberitas que no se puede avanzar apaga esto ok que tenemos aquí no tengo ni idea acá tiene pinta que hay que poner algo no sé qué será supongo que un minuto poco el hueso está cubierto de mucosidad espérate a ver espera se puede añadir no sé a ver se puede añadir nada directamente a la sangre primero se debe purificar la sustancia y supongo que para purificarla debemos poner esto ok necesito otro envase gente pero será que se pone esto no se puede utilizar de esta forma y si uso esto no quiero utilizar el hueso tampoco tampoco voy a ver qué pasa si porque tiembla me acuerdo que la suscriptora queen me dijo que temblaba porque algo hacíamos mal algo así era no me acuerdo cigarros ah aquí espérate que aquí tío estas sillas me están poniendo demasiado nervioso tío quieres irte de aquí gratis como hay que hacer esto gente puedo quitar esto no ya no se puede el calor está saliendo del compartimiento pero pero ah calentando la glándula no se extraerá el veneno tío es que no entiendo nada con el hueso vale con el hueso ok ok no debes proceder con el proceso de calentamiento hasta haber colocado correctamente un recipiente pero tío donde consigo un recipiente yo esto puede ser a ver y si jalo esto vale pero no sé qué saqué ahí tomado tónico incompleto supongo que ahora esto lo pongo acá no se puede utilizar este artículo de esta forma tampoco con calentar esto no se conseguirá nada espérate espérate tío no no sé voy a intentar cosas que no tienen sentido pero puedo abrir esto puedo abrir esto aunque ya ya dijimos que la glándula no se podía poner aquí parece tampoco algo me falta pero no sé qué será no sé qué me está faltando gente bueno vamos a ir donde está gripa a lo mejor él sabe que hay que hacer recordáis que a gripa sigue aquí a gripa estoy tratando de ah vale pues puede ir por allá estoy tratando de de ver cómo avanzar vale este está tapeado miércoles un minuto espérate a gripa quisiera yo también saber qué es esto tiene pinta que esto se puede coger o no cógelo tengo que utilizar esto verdad esto es una roca gente pensé que era otra cosa vale por aquí no se puede avanzar qué debo hacer agripa no sé qué debo hacer por eso estoy perdido abre esto qué ocurre gente se me acaba la la esta supongo que revisar aquí no ayudará en nada igual voy a revisar todo rápido por si acaso hay algo nuevo quién sabe gente quién sabe aquí no hay nada de hecho todas las luces ya las apagaron no hay nada tampoco puedo ir por acá abajo cierra esto cierra esto también muchos de vosotros ahorita me me debéis estar diciendo pero ala hay que hacer esta cosa cómo puede ser tan ciego chicos es mi primera vez jugando así que estoy yendo como se puede como yo creo más conveniente vamos a ir para acá arriba esto todavía sigue la montana cógelo cógelo estas están tapeadas sólo me falta revisar esta tampoco tiene nada y si vamos al previsterio es que me gustaría poder hacer la el puzzle ese que tenemos allá qué es esto tiene pinta que se puede coger pero no al previsterio no al laboratorio pero no entiendo durante toda su vida había pensado que era un buen hombre los actos atroces sólo los cometían personas muy malas como Henry Bedlow el maratón de la escuela pero ahora había visto que él también podía hacerlo yo intenté hacer el puzzle gente pero no me falta otro recipiente y no sé dónde botar ese recipiente ojo que eso salpica eh que no me vengan esas asquerosidades a salpicarme tío abre la puerta ah que es para el otro lado parece que aquí están los amigos eh pero no los veo miércoles no los veo qué escrito tío qué nomás tengo tengo todos los orbes todos los trozos de orbes y este aceite que no sé dónde podría ir el tónico aún no se ha elaborado según las instrucciones de huella pero yo que sé que hay que hacer con eso esto no se puede combinar más para acá más para acá por el lado izquierdo y derecho según tengo entendido no se podría hacer nada interesante solamente lo único interesante estaba aquí voy a ver si puedo poner esto vale ok es que me hace falta otro frasco tengo miedo porque hace poco vi que hay una especie de final alternativo parece y no quiero quiero sacarme ese final alternativo quiero sacarme el mejor final posible el final secreto lo que quiera que sea y supongo que para eso tengo que hacer el puzzle de la gripa chicos pero es que cómo le hago me falta otro recipiente me falta otro recipiente que no sé cómo conseguir vale a ver se supone que ya podríamos pasar ostras que susto tío que pusiste es daniel el orbe no elimina por sí mismo la barrera se debe hacer algo con la maquinaria agripa el hombre moribundo quiere un tónico específico elaborado para salvarlo una nota habla de una mezcla elaborada con tres ingredientes es una barrera mística bloquea el previsterismo como que todavía no puedo avanzar por aquí a ver todavía no algo me falta chicos pero no sé qué qué más debo hacer será que tengo que poner esto no se puede utilizar este artículo y si utilizo esto tampoco debo seguir buscando chicos pero no sé dónde no sé dónde vamos daniel corre será que lo tengo que poner en la y esa cosa de arriba me tiene muy nervioso ah ya no puedo ir para allá y supongo que para acá tampoco o sí para el ritual para el ritual dice pero donde hacían el ritual está tapeado o sea ya no puedo avanzar por ahí digo qué asco que no me vaya a reventar nada la cara vale al fin se abrió esto no aquí tiene que haber una especie de recipiente supongo miércoles me estoy lastimando a lo tonto y acá nada hay algo que pueda hacer aquí no no vayas a poner las manos ahí qué es esto parece aceite no pero no se puede interactuar con él aquí no se puede hacer nada chicos así que me retiro y debería me estoy empezando a quedar sin aceite otra vez ok vamos a regresar donde estaba Agripa porque creo que ahí se abrió una especie de de túnel así que yo creo que tío déjame en paz y no es por aquí yo creo que por ahí sería lo correcto ir no si es que estas asquerosidades me dejaran en paz que ya me tienen hasta la coronilla por favor deja de fastidiar y quién rayos corre ahí corre una mujer una chica será la chica que siempre se le escucha a veces que está que llora a veces cuando estamos en ciertos lugares quién será será no sé no sé, no sé, no sé, no sé creo que hasta ahora no se nos ha dicho nada sobre los otros los únicos personajes que importantes que hemos al menos yo recuerdo son Alexander Agripa y Daniel nosotros y de ahí creo que nadie más nunca hemos oído hablar de una chica cuidado cuidado con la asquerosidad de acá que ya me tiene hasta la cordilla si Agripa, si ¿y esquero? coja el esquero hombre, por favor ¿qué hay acá? ¿qué hay acá? ¿qué tenemos aquí? por favor, ¿qué hay acá? ¿qué es esto? sierra para huecos ¿y yo para qué quiero una sierra para huecos? y es que no se ve nada arriba hay laudano miércoles de tu madre déjame en paz haces lo que me termino lastimando ya me estoy quedando sin laudano también no se moverá parece que algo hicieron ahí, chicos voy a regresar otra vez Agripa no sé qué tengo que hacer y otra vez tengo que pasar por esa asquerosidad créeme que no vale, qué suerte ¿qué tengo que hacer? ¿qué debo hacer? sierra de cirujano usada para amputar ¿a quién debo amputar? a ver tío, ¿a quién tengo que amputar? ¿a mí mismo? no creo, eh no sé, es que no, no había ningún cuerpo por otro lado un minuto un minuto, algo esto va a ser una locura amputarme a mí, no sé amputar a, ya sé ¿puede ser que debo amputar a Agripa? quizás, ¿no? no sé, no se me ocurre nada más pero tampoco me va a dejar pasar el tónico, dice el tónico, dice vale, sí hay que amputar a Agripa, pero pero Agripa, este ¿dónde sacó el otro recipiente? a ver ya ni siquiera estoy viendo dónde voy ¿qué hago gente? ¿qué hago? lo único que se me ocurre es poner esto aquí ¿es en serio tío? pero si ya hice eso antes muchos ahorita debéis de odiarme debéis de arrancar, me imagino que en vuestras casas estáis arrancándose los pelos del coraje y yo estoy con más coraje por ser imbécil por ser ciego y por hacerles pasar un mal rato a vosotros vale, ¿y ahora? ya puedo tónico incompleto, dice tío, ¿qué hago? ¿sera que ahora ya puedo poner esto? es que el juego no, no, no es explícito mira, estoy clickeando, estoy clickeando y no pasa nada ahí, ahí espérate primero se debe purificar, ¿y cómo la purifico? no déjame intentar una cosa tío, no, no, no entiendo sinceramente, no entiendo ¿algo hay que hacer aquí? sí, sí, sí un momento ¿será que? vale, gente, vale no debes exprimir el jugo de la glándula hasta colocar correctamente ah, vale, 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 entiendo ¿cómo que no? tío, no, no me vengas con tonterías el problema con este sitio es que uno pone las cosas donde hay que poner y el juego dice, no, no, no hay que poner ahí, tío, estoy yo, estoy poniéndolo aquí como que ningún objeto se puede poner aquí, tío deja, deja de decirme tonterías ay, dios veis, gente, yo no soy, es el juego veis, estuve clickeando miles de veces y el juego no quería imbéciles perdón, gente, es que me da mucho coraje uno queriendo disfrutar, uno queriendo y avanzar queriendo daros un buen gameplay y pasan estas cosas y luego dicen que mis gameplays son malos y... no sé vale, ya está todo, ¿verdad? vámonos rápido corre, Daniel, corre, ¿por qué te trabas? cortarme la cabeza, madre mía, qué salvaje ajá, ¿cómo es eso? vas a estar sin cabeza y convivo y traerlo conmigo mientras entras la puerta, Alexander está abriendo pero lo que significa ¿por qué no entras la puerta? no podemos discutir ahora necesitas discutir ok, ok, ok vamos a hacer esto, primero el tónico ok, ok, rápido esto madre mía, esto es una salvajada uy, que... dios coge la cabeza y ahora tenemos una cabeza una cabeza parlanchina, supongo, ¿no? genial, se me acabó justamente el... el aceite Daniel corre me estresa cuando... me estresa cuando cliqueo un botón y la cosa no funciona es que... no, Diego, no es culpa mía, chicos yo hago lo mejor que puedo es que, no sé, me pongo a pensar que en vuestras casas me diréis que soy malo y todo lo mismo me pasa con Dragon Ball Z yo cliqueo, hago las, trato de mover los brazos para hacer la técnica de acuerdo a como me indican las instrucciones y no reacciona, no reacciona y por ese tipo de cosas es que mucha gente dice que uno uno es malo y... no sé eres... Agrippa el que está hablando, ¿no? ok, vamos directamente para allá que esa tontería de la... que no me afecte, vale perfecto saltamos, aunque bueno, antes no nos caímos ya no tenemos nada más, ¿verdad? cabeza cortada de Agrippa una barra de tubo y el resto no sé para qué será ¿y ahora qué debo hacer? no se puede utilizar ok, vamos pero tío, hice lo que... ¿y ahora qué debo hacer? Agrippa dime qué hago ¿dónde puedo poner la cabeza de Agrippa, gente? a ver, déjame leer lo que... lo que... lo que salió el orbe no elimina... a ver, una barrera mística bloquea un paso en... en el previsterio el orbe no elimina por sí mismo la barrera se debe hacer algo con la maqu... ah, con la maquinaria vale, vale, hay que hacer algo con la maquinaria pero... a ver... la parte de arriba de la maquinaria no se puede hacer nada ¿qué más puedo hacer? estoy tratando de recordarlo, ¿qué más? no, las otras cosas de la maquinaria están tapeadas, no se puede... la única forma... es lo que tenemos a la derecha que es esto de aquí y ya no tengo... espérate que hay algo esto no lo leí antes es el 8 de agosto de 1839 diario de Dan del 1 de 1 no puedo creer en lo que me he convertido una de las chicas se escapó y la perseguí por la escalera le di caja y... ¿cuánto vale una vida? ¿con cuántas vidas puedo acabar antes de entregar la mía? seguro que mataría a un asesino para salvar a un inocente pero matar a un inocente para salvarme a mí mismo te convierte en un asesino despedado ¿así exacto? sí, eso... en eso te estás convirtiendo, Daniel eh... aquí hay algo el único sitio al que podemos ir es este, chicos el único sitio que se me ocurre tenemos algo un tubo ¡ah! ya sé que podemos hacer no se puede utilizar no se puede utilizar ¿en serio? miércoles, jueves y viernes ¿dónde lo pongo? ¿puede ser aquí? ¿qué debo hacer, gente? ¿qué debo hacer, gente? es que no sé, dice que algo hay que hacer con la maquinaria, pero... pero no sé para mí la maquinaria está funcionando bien otra vez estoy perdido no puedo regresar porque... es que... a ver... ¿qué me está faltando? ya retiré la cabeza de Agripa una barrera el orbe no elimina por sí mismo la barrera se debe hacer algo con la maquinaria pero ¿qué puede ser? tampoco podemos ir a la sala de sacrificios tampoco podemos regresar mmm... no se me está ocurriendo nada, gente, sinceramente gente, yo creo que... es momento de hacer una de las... grandiosas pausas que siempre hacemos porque... sinceramente no sé qué tengo que hacer así que una pausa y de ahí volvemos cuando ya sepa qué hay que hacer ok, gente, estamos aquí de vuelta tuve que lastimosamente romper mi orgullo y ver en la bendita guía y otra vez el juego hace de las huellas de que hay que... hay que utilizar la imaginación según mi imaginación dice que tienes que poner el palo este aquí sí o sí pero el juego... no te lo permite entonces ¿qué es lo que hay que hacer? un momento esperadme un momento, chicos no encuentro, eh es que tampoco no se ve nada exacto, gente, con esto ¿cuál es la diferencia entre pegarle entre... entre... bloquear los engranajes con un tubo y bloquearlo con una roca? no lo sé pero bueno ahora ya deberíamos poder ir a la... ojo ojo que... escuché... aún malo, eh pero no está sonando la típica musiquita de... o si suena vale, supongo que ahorita todos debéis estar súper enojados por lo que... por lo que hice, ¿verdad? me matan, eh me matan escóndete aquí ok, supongo que aquí no me va a ver pues vamos a esperar hasta que se vaya la cosa es... ¿cómo? espero que no tarde tío, vete, por favor vete que ya nos queremos ir no se va a ir, ¿verdad? ¿cómo hago para que ese bicho se vaya? ¿dónde está? ¿se fue? vale, se fue vale, se fue pero igual sigue sonando su... su musiquita ok, vamos corriendo de una buena vez sí... creo yo que ya estamos a punto de terminar el... bendito juego gírate hombre, ahora por qué no te giras tío pero ahora estoy tratando de girar el mouse y no sé, gira oh por dios si se da la vuelta estamos furitos, eh vale, tengo uno para curarme si consiguiera... está cuidando la puerta corre ahora corre dios corre 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 ¡no se la que el juego gente se usa! ¡no se la que el juego gente se usa! tienes que continuar sí, ya sé que tengo que continuar pero que el bicho ese se quite de en medio a dónde voy es por acá otra vez, asqueroso, tú ¡Lejadme en paz! ¿Cómo les gusta fastidiar la vida? No sé ni dónde caí Esas cosas me perturban No sé qué me pasa hoy día Pero el juego me ha molestado Sinceramente me ha molestado O sea, ni siquiera son O sea, es que me ha molestado porque He tenido cosas absurdas Que me han hecho Ponterías Bajemos de una buena vez Alexander, ¿estás aquí? No tengo ni... Rápido No sé qué hace esto, pero tiene que hacer algo Tío, ¿dónde estoy? Supongo que aquí tiene que... ¿Qué hice, tío? Ya no tengo para curarme Esto no puedo tocarlo Pero será que aquí pongo la cabeza de... Espérate, ¿algo dice las notas? No hay recuerdos ¿Será que aquí pongo la cabeza de gripa? No sé si puedo utilizar el artículo de esta forma ¿Cuántas tengo? Uf, tengo un mogollón ahorita Vale, aquí no puedo hacer nada aún Me gustaría tener algo para curarme Lógicamente eso no se va a abrir ni de chiste Es que era lógico Era lógico 19 de agosto de 1839 No es justo No tengo la culpa He sido manipulado por ese demonio Jugó con mis sentimientos de culpa Y me embaucó para que me enfrentara Solo con la sombra ¿Ese hombre vil y conspirador Espera que vaya al encuentro de la muerte Mientras él roba un poder Que supera lo imaginable? Sí Te mataría Alexander por lo que has hecho Ojalá la sombra me hubiera cogido En Londres o en Arcelia Así no tendría que suceder esta enviación Me has convertido en un asesino Un monstruo Y ahora simplemente Espero mi muerte Soy demasiado débil Para seguir adelante Apenas puedo levantarme Me fallan las piernas No veo por qué tengo los ojos llenos de lágrimas Estoy tan deshecho como los hombres A los que he torturado Si tan solo pudiera acabar con mi miedo Como hicimos con ellos Hasta que por fin te das cuenta Que Alexander era un Era el villano Bueno yo ya lo suponía eso Desde hace varios capítulos atrás Dios, si coge esto me mato Voy a ver si puedo No Que así se supone que debo Que debo poner ahí No sé No hay más palancas Dios, no se ve nada Voy a tratar de Pensé que era una palanca No sé qué hacer Aquí ya no se puede Tiene que haber otra palanca Por aquí chicos Pero dónde Vale, vale Tenía que quedarme aquí No sé para qué Pero Será que aquí pongo la cabeza de gripa No Vale, ya me paré ahí Me da miedo coger eso Porque siento que me voy a volver a matar Voy a pararme en el otro A ver si es que consigo algo Aunque la cordura la tengo Es pero muy mal Ah Vale, vale Tengo que mancharme las manos Supongo Y luego venir para acá Supongo No, supongo ¿Puedo moverme? No veo nada, gente Uf Estoy más muerto Que vivo Se abrió Se abrió Chico, se abrió Voy a intentar correr Y veamos qué hay aquí Cámara del orbe Se había Enfadado Era sencilla Tomar su insolencia Y convertirla En el mal De la historia Cada vez se pone interesante esto Pero no merecía morir Incluso él podía verlo Cámara del orbe ¿Será que es esa cámara Que vimos en esa alucinación del principio? Ah, no, esta es otra No, no es la misma cámara Mira quién está ahí Bendito Bendito Perverso Creo que este es un jefe Voy a ver si hay algo Para curarme Por si acaso Me tengo que enfrentar a este tío Por si acaso No creo Pero por si acaso ¿Qué debo hacer? ¿En serio vas a tocar esto? El pilón es inestable Está a punto de caerse Y hay rocas flotando ¿Será que? No puedes realizar esto Agripa, ayúdame ¿Qué debo hacer? Un minuto Creo que ya sé No sé Es que no sé Agripa El portal aún no se ha abierto ¿Y cómo lo abro? Ah, vale, 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 vale Rocas Pero ni siquiera hay rocas aquí Bueno, hay rocas allá arriba Flotando en el aire Pero Si lo consigo ir a mover ¿Y puedo hacer algo aquí? Tiene toda la pinta que si me tiro allá Ya me quemo Es más que obvio Ya toqué las dos Me falta tocar esta Vale, hay que mantener aplastado Hay que mantener aplastado Gente, hay que mantener aplastado Hay que mantener aplastado Eso es lo que quiero Tú me hiciste sufrir Ahora yo te voy a Te voy a arruinar los planes Empújalo, Daniel Ahora sí Mis planes están frustrados Nos has matado Nos has matado a los dos Dice ¿Qué pasa? ¿Qué debo hacer ahora? Ya lo matamos a Alexander Pero... ¿Y yo? Hola Fue mi mayor triunfo Y nunca miré atrás Bueno, dejemos que hable Daniel Y yo me callo Ha sido un poquito estresante este capítulo Pero bueno, ya es el último Parece Tiene toda la pinta ¿Puedo caminar? Sí, gente, puedo caminar Estoy aplastando el botón para caminar Y ya no aparece nada Ahora sí puedo caminar Estamos otra vez caminando en agua Estamos caminando por sitios Por los que ya hemos ido, chicos Parece que estamos muriendo, ¿no? Porque por lo general es así Cuando estás por morir Recuerdas lo... ¿Te acuerdas cosas del pasado? Y ahorita estamos recordando del pasado Sí, creo que son lugares Por los que ya estuvimos anteriormente en el juego Estaba el sótano Tiene toda la pinta que Daniel murió Sí Así es, gente Llegamos al fin al final De esta grandiosa serie llamada Iba a decir The Walking Dead No sé por qué dije The Walking Dead Esta historia un poco rara Pero muy bien hecha Llamada Amnesia The Dark Descent O el descenso en la oscuridad O descendiendo en la oscuridad Bueno, no, no queda bien Descendiendo en la oscuridad El descenso en la oscuridad, ¿vale? Bueno ¿Qué debo comentaros? Pues realmente que Por suerte este fue el último capítulo Porque realmente creo yo Vamos primero por lo malo, ¿vale? Es verdad que al principio La historia es un poco pesada No pasa nada interesante Ya después se va formando más y más Pero Yo creo que Yo sí estaba disfrutándolo Pero creo que me dejé llevar un poquito Por el apoyo que tenía la serie Más que nada Yo creo que fue por eso Por las críticas Por Por la falta de apoyo Yo creo que más que nada Fue por eso que me estuve Me estuve desmotivando un poco Con la serie Y también tiene que ver un poco El apoyo Porque recordad Que A la serie que tiene menos apoyo Al menos antes Le subía un vídeo semanal Mientras las otras series Tenían más apoyo Subía dos capítulos por semana Mientras que con esta serie Solamente subía un solo capítulo por semana Entonces yo Con ese apoyo que tenía De subir un capítulo por semana Iba más lento Y la historia iba más lenta Y luego La próxima semana Me costaba un poquito Volver a A ponerme A poner mi cerebro en la historia Porque Cuando tú Juegas algo seguidamente Estás ahí Un poco más pendiente Y vas avanzando Mucho más rápido Pero Básicamente fue por eso Porque de ahí Como ya os dije En un capítulo pasado El problema Es que al principio Si está un poco tedioso Pero luego se pone súper bien Tiene un terror Bastante Bastante Tampoco Wow Qué terror Al menos comparado con Los Silent Hill Tiene un terror Agradable para la época De hecho es Para la época En la que salió Que creo que fue 2013 Tiene un terror Muy bueno Muy bueno Creo que salió antes De los 2013 No me acuerdo Pero Pero tiene un terror Muy bueno Para los juegos antiguos Un terror muy bueno No tiene los mayores Graficazos del mundo No tiene la mayor variedad De monstruos Eso tampoco Pero te asusta Te asusta Cuando quiere asustarte Te asusta Te agobia Con eso de De perder la cordura Cuando no tienes luz O cuando vienen los monstruos Sobre todo Cuando vienen los monstruos Y te empiezan a perseguir Y la pantalla Se te pone así Toda borrosa Como Dice Tienes que Como que si el juego Te dijese Tienes que correr Aquí sí o sí Eso está muy bien hecho Para la época Para la época Está muy bien hecho Y yo creo que realmente Este es una joya Este juego es una joya De los videojuegos Para la época En que salió Está muy bueno Yo creo que debe ser Apreciado por las personas Yo realmente espero Que Que la gente lo aprecie Quizás no sea El mejor juego del mundo Pero Es un juego Que De terror Que está hecho Para personas Que valoran las cosas Yo Es verdad No es el mejor juego No es la mejor historia Pero Trato de verle lo positivo Y ahorita acabo De sacar lo positivo Que es un juego Que tiene una historia Quizás no Lo cuentan Lo mejor No lo narran Lo mejor del mundo De la historia Pero La historia es muy interesante Con esto de Daniel Que pierde la memoria Le da amnesia Que parece que A ver Básicamente Teníamos un orbe Y Con ese orbe Era mágico Que invocaba la sombra Y mató A algunos compañeros De Daniel Daniel Buscó la forma De Poder librarse De esa maldición Acudiendo a Alexander Acudimos a Alexander Al castillo De Brennenburg Y resulta que Alexander Era un Sádico Lunático Que Que Hacía Mataba Y hacía Sufrir a gente Para poder llevar a cabo Ese ritual Con el orbe Por eso A él interesaba mucho El orbe Y por eso Engañó a Daniel Y luego Y luego Daniel Poco a poco Fue matando Torturando gente Y luego se dio cuenta Que eso estaba mal En una de las notas Leímos que había Un elixir Llamado Amnesia Que parece que Daniel Se tomó eso Y así empieza La historia Y así Estuvimos Tratando de ver Cómo Daniel Se siente Se arrepiente Se arrepiente De todo lo que hizo Se siente Sobre todo En esta última parte Se siente Se siente Se siente El remordimiento Que tiene Y la furia Que tiene Por haber sentido El La rabia Que tiene Por haber sido Engañado Por ¿Cómo se llama? Por Alexander Y Luego con este Una vez Ya acaba con él Tomándole esas cosas Y Al final Pues al final Parece que también Muere él Porque Alexander dice Nos vas a matar A los dos Pero al menos Parece que Va a tener Su descanso eterno Daniel Porque se dio Una luz así Es un juego que Creo que es un juego Para adultos Es un juego Para adultos Para personas De mente madura Que les guste Las cosas Profundas ¿Vale? Así que Bueno Yo creo que eso sería Todo por hoy Chicos y chicas Realmente Mil disculpas A los que no os gustó La serie Créedme que Estuve haciendo Todo lo posible Para que os gustara Entonces así Así estamos Chicos Dejadme en comentarios Si queréis Que traiga El Amnesia 2 Hay otros Amnesias que han salido Uno es El Amnesia El Amnesia Para Revir Creo que si Mal no recuerdo Creo que ese es Para ese También puedo jugarlo En la Wii Y sería más interesante Jugarlo en la Wii Y el otro es Otro Que no me acuerdo Como se llama Tiene un nombre raro Sobre cerdos Pero Bueno Ahí por favor Dejadme en los comentarios Que me encanta Leer vuestros comentarios Para los foquitos Que habéis apoyado A la serie Decidme ¿Qué os pareció? ¿Os gustó mi serie? ¿Os gustó mi gameplay? ¿No os gustó? ¿Qué me dejaríais Para mejorar Para mejorar Estas historias? Me gustaría saber Vuestras opiniones Vuestras recomendaciones Vuestras observaciones Y bueno A los que Habéis apoyado Así sea poquito Igualmente Muchísimas gracias Por haber estado ahí Y realmente También agradezco mucho A esta chica A Queen Aunque ya No la he visto Otra vez comentar Desde Un poco antes De la mitad del juego Una pena Porque ella me Me recomendó Mucho mucho Este juego Me lo recomendó Muchísimo Y Es un juegato Para las personas Que se meten Muy de lleno A la historia A una historia profunda Es un juegato Realmente te agradezco Mucho Queen Que si bien No fue del agrado De todos Fue Una gran experiencia Haber jugado Este juego de Amnesia Y si queréis Chicos Ya sabéis Podemos traer Otra Amnesia Ahorita Para A ver Si sería para mañana Si subo esto Bueno Sería para esta semana Voy a ver Si os traigo El ¿Cómo se llama? El Dead Space Voy a ver Si traigo El Dead Space Que También Me lo habías Recomendado Alguien por ahí Me lo recomendó No me acuerdo Donde Ni cuando Pero bueno Ya lo tengo instalado Ya está funcionando bien Y bueno Voy a sacar el trailer Del Dead Space Esta semana Y quizás La otra semana Ya sube el primer capítulo Como queráis ¿Qué preferís? Solamente El Bueno Eso Dejádmelo ver Pero igualmente Decidme si ya queréis Que traiga el Dead Space Porque yo lo grabo Y lo grabo Así que Eso es todo Muchas gracias a todos Y nos veremos Hasta la próxima Cuidaos